Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde la agricultura. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Antes de continuar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Adictos a Guatemala. Si todavía no están suscritos, por favor vayan a suscribirse acá en una de las esquinas, les vamos a dejar la notificación y también acá abajo en el link de la descripción tendremos viajes y muchas cosas más. Guatemala, la compañía más pesada. Ya hemos llegado hasta este tercer episodio, muchísimas gracias por estarnos siguiendo y por estar al pendiente de este tipo de videos. Hoy estamos ya en lo que es la siembra de la sorpresa que les dije, se sembró maíz y ahora vamos a sembrar lo que es el rabanito. Esto va en medio de los surcos de la milfa que ya sembramos, ¿verdad? Esta es el área en donde se van a sembrar los surcos del rabanito. Para ello vamos a tener a mi papá, quien se va a encargar de explicar de qué distancia a qué distancia van los rabanitos. Las personas que quieran hacer su pedido a través de las redes sociales que acá abajo vamos a dejar y también quieran degustar de los elotes que se van a dar acá primeramente Dios. Pueden comenzar a escribirnos por ahí en la caja de los comentarios o también contactarnos a través de WhatsApp para tener más acercamiento personal y para poder atenderlos. Si son del área de Zacatepeque, les podemos llevar los elotes hasta donde ustedes lo deseen. Si son de otro país, espero en algún momento puedan venir a Guatemala, conocerme personalmente y conocerlos a ustedes también mis queridos suscriptores y saber más acerca de este lugar. Quiero saludar a cada uno de ustedes que esté teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Hoy vamos con esto de la siembra del rabano. Tenemos aquí, tenemos la siembra de la milpa. Esta medida tiene 40 centímetros. Medimos acá y acá vamos a hacer la rayada para sembrar el rabano. El segundo surco es acá. Tenemos aquí la otra milpa. Casi tenemos igual la medida. Digamos tanto como aquí y aquí. Pero aquí van los dos surcos de rabano. Cuando la cosecha del rabano salga, entonces ya nos va a quedar el espacio libre de lo que es la calle de la milpa para calzar la milpa. Como es picado, entonces tenemos una ventaja. Entonces ya nos vamos a ahorrar lo que le llaman el deshiervo. Porque el deshiervo jalamos la tierra de aquí hacia acá y de acá hacia acá y hacemos un camellón en medio. Cuando terminemos de sacar la cosecha del rabano, dejamos otra vez libre la calle. Entonces vamos a jalar de acá hacia acá para hacer la calza y para allá. Entonces ya tenemos libre la calle. Vamos a aclarar un punto. Esta milpa tiene 12 días de haberse sembrado. Y de este lado tenemos el sembrado de hace 5 días. Le estamos dando seguimiento a ambos lados. Hoy vamos a sembrar el rabano de este lado. Vamos a poner lo que es el cordel directo hasta allá. Va a pasar por ahí en donde va el rayado. Ahí está la zanja que se utiliza o el espacio que se hace para el rabanito. Acá va a ir lo que es el abono. Es mucho más pequeña que la parte que se hace para lo que es la milpa. La milpa lleva otro grado un poquito más hondo. Y tenemos solo aproximadamente entre 10 centímetros tal vez, ¿verdad? Ahora vamos a hacer este rayado para sembrar el rabanito, como decía usted, ¿verdad? Este rayado tal vez no lo vas a hacer tan especial, pero a la hora que vamos a sembrar, donde usted le va a tocar sembrar, tiene que arreglar un poco de lo que va a fallar esta rayada. Para que no le quede muy hondo, porque cuando rayamos a veces queda un poco hondo y a veces queda muy por encima. Donde usted ve que está por encima, tiene que emparejar un poco con sus dedos, así, ¿ve? No es tan duro, no es tan duro, es así suavecito, porque si usted va a rayar muy duro, va a ser una gran zanja, entonces va a quedar muy hondo el rabanito. Entonces tiene que ser así suavecito, ¿ve? Como el amor de mamá. Tiene que tratar la manera, como le digo, de dejarlo bonito. Y si hay terroncitos, hay que deshacerlos. Se torna duro, es porque hay terrones. Siempre tiene que caer en medio el hilo. Unos terrones, lo que decía mi papá, son bolitas de tierra que son así duritas, entonces hay que como disolverlas. Ese es el área que rayé yo después de la enseñanza, ahí está la práctica. Y ahora viene lo que es el proceso del sembrado. Vamos a medir a la superficie de la tierra. Tenemos cinco dedos de hondo. Entonces, si usted va a meter una semilla, no va a salir. Cuando yo sembré solito aquí para arriba, cuando yo iba sembrando, lo que hacía es emparejar con mis dedos, así, ¿ve? Vale. Entonces, ahora vamos a medir aquí. Una aproximada. ¿Cuánto tiene? Tiene cuatro dedos, vaya. El rama no tiene que quedar de cuatro dedos de hondo, porque si queda más hondo, se ahoga y no sale. Hasta arriba tenemos tres dedos. Cuando ya esté colocada la semilla, vamos a hacer esto, mire. Mire, ya va a quedar como dos dedos de alto. Entonces, va a salir rápido. De aquel lado, pues se tiene un poquito de miedito de que no vaya a salir, porque a mi papá lo dejó, ¿a cuántos dedos lo dejó? Cuatro dedos. Están de cuatro o cinco dedos. Sí se quedó bastante hondo. Y aparte de eso, en estos días, llovió. Ayer llovió, apalmazó o se puso más dura la superficie de la tierra con el peso de que ejerce cada gota de agua que cae. Y pues no cae solo una gota, sino que varias. Entonces, por lo mismo. Si lo dejo dos dedos, la semilla de hondo, puede que entre la sequedad. Entonces, lo dejé un poquito más hondo y no solo es. Otra de las cosas es que no solo el agua lo aplanece, sino que como se puede ver ahí, pues yo lo aplanece con el asadón así. Todavía tiene el aplanado. Entonces, todavía tiene el aplanado por si no cae el agua para guardar la humedad. Pero sin embargo, ya cayó el agua. Vamos a ver si sale. Hay que tener la esperanza que salga, porque si no, te vale el trabajo. Entonces, acá estamos haciendo algo especial, como aquí usted se da cuenta, va. Que hasta va casi medido. No es mentira, mire. Entonces, usted ya no va a tener clavo ahí para meter su semilla, porque usted solo va colocando su semilla. Y digamos, solo hacemos esto. Le pasamos siempre el asadón encima, pero no pom, 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 sino que solo para que quede la siguiente que está sembrado. Sí, pues solo como para no pasarle encima. Ahí estamos. La delicadeza del rábano. O sea, yo nunca me imaginé eso. Yo he visto sembrar y los he visto a ustedes sembran. Como dice el viejo y conocido refrán, no es igual verla venir que tenerla enfrente o abrazarla. Sí, es cierto. No es igual, nunca va a ser igual. Entonces, ahora vamos a hacer algo. Este trastecito sirve para echar la semilla. Y vamos a vaciar un poquito. Quiero mostrarles la semilla de lo que es el rábano. Es bastante pequeña. Ahí la podemos observar. Ahora vamos a mostrar este pedazo de vaso desechable. Que este lo que podría servir es para juntar fuego. Solo para hacer estorbo en el camino, para que tape los tragantes. Pero en esta ocasión, también vamos a vaciar semillas de rábano o de rabanito. Y usarlo tipo sembrador. Vamos a colocar la primera semilla. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que dejarlo unos cuatro dedos? Bueno, esa es mi idea. Pues yo no sé cómo trabajan los demás. Y a la hora que se termine acá de sembrar, aplanar y no. Vamos a arrancar esto con cuidado. Para que esta semilla no se levante. Sí, porque la semilla ya está puesta. Entonces, ahora vamos a continuar la siembra. Esta siembra se hace así. Sí cae muy junto. Lo separamos con uno de los dedos. Ahí está. Entonces seguimos sembrando. Aquí la misma operación, ¿ve? ¿Y así? Ya recibimos las instrucciones de mi papá. Vamos a proceder a nuestra cámara rápida, como acostumbramos en esta nueva temporada. Para sembrar lo que es nuestra primera semilla de rabanito. Y pues nada, vamos a sembrar. ¡Gracias! 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 Esto sirve para que ustedes, cada vez que se coman un rabanito y digan, ¡Ah, qué rico el rabanito! Con chicharroncito, tortillitas, limoncito, hierbabuena, cilantro y ya. Arman el rabanito ahí delicioso. Así es, no solo lo van a tirar al campo. No es así, sino que lleva un proceso totalmente delicado. Como se pueden dar cuenta, llevamos dos horas aproximadamente acá en el campo ya grabando cada una de las cosas que se hacen. El proceso es delicado. Ahorita vamos a proceder ya en la cámara rápida a pasar al segundo surco. Es que vamos haciendo solo uno, con tal de traerles a ustedes este contenido. Con tal de que ustedes se den cuenta y valoren a las personas que están en el mercado vendiendo. ¿Verdad? Porque en este caso, quien lo va a vender será mi señora madre en el mercado de acá de San Martín de Milpas Altas. Entonces, cada vez que ustedes vean un manojo de rábano, ¡Ah, sí pues! Mucha gente llega y lo que hace es, ¿qué vale el manojo de rábano? Bueno, pongamos un ejemplo, cinco quetzales. No me lo da en tres. No me lo da en dos quetzales. No, señoras y señores. Por favor, valoremos el esfuerzo que hacen los agricultores. Sé que van a valorar este tipo de trabajo. Procedemos a la cámara rápida en donde vamos a hacer el segundo surco. Y vamos a mostrar entonces ya después la parte que continúa. Y acompáñennos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y también encargándoles Que se suscriban al canal Y que sigan Viendo estos videos Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Que han estado siguiendo estos episodios Despedimos así este episodio Número 3 con las palabras de mi padre Invitándolos y los miramos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!